hola hola tengo una nueva serie para ustedes que se va a llamar nos vamos de compras aquí llegamos a los outlets y les voy a mostrar los tesoros que encontré fui a michael kors y encontré un descuento de un 70% en algunas carteras o un 60% extra un 20% de descuento por ejemplo si una cartera te costaba 398 con el descuento del 70% más el 20% salía en noventa y ocho dólares más taxes y y y aquí entro coach van a ver las bellezas que encuentro y los descuentos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!